Con su permiso, señor presidente, y con el permiso de todas mis compañeras diputadas indígenas que representan hoy el territorio en esta Cámara de Diputados. Todo mi reconocimiento para mis compañeras mujeres indígenas que les ha costado el triple llegar a donde han llegado. Desea la comandanta Ramona, quiero que todas las mujeres despierten y siembren en sus corazones el deseo de organizarse, porque nadie puede construir un México distinto con los brazos cruzados. El día de hoy, compañeras y compañeros, estamos saltando una deuda histórica, sí, con los pueblos indígenas, pero hoy voy a hablar particularmente de las mujeres indígenas, de poner la interseccionalidad para poder ver que hablar de los pueblos indígenas no es hablar en lenguaje neutro, que hablar de una mujer privada de su libertad y hablar de una mujer privada de su libertad indígena es muy distinto, es una condicionante de desigualdad. Que hablar de una mujer niña embarazada a una mujer niña embarazada e indígena es una triple discriminación y desigualdad también. Que hablar también de una mujer que hace política no es lo mismo que hablar de una mujer que hace política y además tiene la condicionante de ser indígena. Porque esta mirada interseccional nos ayuda precisamente a ver que la desigualdad que viven las mujeres indígenas no es la misma de la que vivimos todas las mujeres que estamos aquí. Que a las mujeres indígenas les cuesta el triple poder salir adelante. Que hoy hablamos que sólo seis millones de niñas indígenas pueden pasar a la secundaria y a una educación superior. Las demás están amamantando y cuidando niños desde los 8, 10, 9 y 12 años. Hoy estamos hablando de que 29 por ciento de mujeres indígenas padecen un tipo de violencia estructural. Hoy estamos hablando que 32 por ciento padecen violencia física. Son cifras que duelen y que hoy tenemos que atender. Esta reforma nos da la posibilidad de poder hacer una historia distinta y escribirla con una manera distinta. De poder poner sobre la mesa conversaciones pendientes, por ejemplo, la medicina ancestral que sea reconocida en el sector salud. Por ejemplo, las parteras, que tanto bien le hacen a tantas mujeres y que nos recuerdan que el parto natural es la mejor manera de traer a este mundo a un ser humano. Por ejemplo, ningún niño desde su primera infancia puede abrazar su lengua indígena si no la conoce. Cuánta falta hacen los libros de texto no sólo para que estén en lengua indígena, sino quien la enseñe también. Cuánta falta hacen traductores como defensores de oficio. Somos 140 millones de mexicanos y tenemos 900 defensores y de esos el 1 por ciento habla una lengua indígena. Esas son las cifras que tenemos en la desigualdad para nuestros hermanos y hermanas indígenas. Esta reforma cobrará vida, sí, cuando nosotras también aquí, nosotros como diputadas y diputados nos comprometamos a que cada una de las cuestiones que vamos a reformar en la Constitución y en leyes secundarias estén plasmadas en el presupuesto. Hoy tendremos la brillante oportunidad de poder plasmar en el presupuesto de egresos cuánto recurso vamos a destinarle para saldar la enorme deuda social, producto de la violencia estructural de este país. Hoy, compañeras diputadas y diputados, abracemos la posibilidad de construir un México más justo desde donde nos toca, desde nuestra capacidad de fomentar el diálogo. Hoy hay millones de niñas condenadas a ser madres a los 10 y 12 años. Hoy hay un montón de feminicidios que se quedan en las lejanías y no se registran, un montón de violencias que tampoco están registradas en los índices, campañas de salud sexual y reproductiva que tampoco pueden llegar muchas veces a las zonas indígenas. Por todas y por todos ellos trabajemos. El voto de nuestra fracción de Movimiento Ciudadano será a favor, porque estamos convencidas y convencidos que esta es una enorme deuda social, que sigue dejando una profunda huella de dolor en la historia de este país y que hoy tenemos la oportunidad de saldarla. Viene el presupuesto, hechos son amores y veremos cuánto recurso podemos destinar ahí para las niñas, las mujeres y las juventudes indígenas que claman justicia e igualdad real. Este es un país de todas y de todos. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Salas.